Hola amigos de Studio Q, yo soy David Saldaña y soy chef del restaurante Amusjo. Inicie mi carrera como cocinero a los 15 años cuando trabajaba en un prestigioso hotel de la ciudad. Ahí me encargaba de limpiar alfombras, cambiar focos y diferentes tareas que requerían en el hotel. Y ahí fue cuando conocí lo que es la cocina y me encantó. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países fuera de México, como en China. Trabajé en China y ganamos el premio a Mejor Restaurante Latinoamericano del Año, Mejor Restaurante Mexicano del Año. También tuve la oportunidad de trabajar como chef de un restaurante en Texas, en Houston. El restaurante estuvo entre los mejores 100 restaurantes de Allison Cook, que es una de las críticas más reconocidas en lo que es Estados Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar en uno de los mejores restaurantes mexicanos en Dublín, en Irlanda. Ahí pues era más joven, entonces no tenía como que tanta disciplina, por así decirlo. Fue un buen camino, pero pues no hubo nada como más trascendente. Y tuve la oportunidad también de trabajar aquí en San Luis en varios restaurantes. Y pues básicamente ha sido como una trayectoria bastante amplia en cuanto a conocimiento y experiencia. Pero pues siempre uno busca regresar de donde es. Entonces estoy aquí en San Luis ya desde hace dos años. Y pues el proyecto de Amusgo ha sido un proyecto muy bueno para mí, donde he podido aplicar todos los conocimientos que he tenido y toda la experiencia que he adquirido fuera de México. Y ahora estamos acá. La idea con Amusgo es básicamente tomar lo que fue o lo que ha sido la cocina tradicional potosina, en recetas de 40 años o de hace 40 años, a transmitirlas a los clientes con una nueva técnica, con un nuevo principio, con básicamente prácticas, buenas prácticas y vanguardia. Llámese vanguardia pues todo lo que están haciendo los chefs más reconocidos en todo el mundo, aplicado en poco conocimiento aquí en el restaurante. Nosotros como restaurante pues nuestra ambición siempre ha sido el brindar una gran experiencia a nuestros clientes y que se vayan satisfechos. El principio es el mismo, si hay buenas prácticas, si hay buenas técnicas y obviamente tenemos buenos productos, pues el resultado siempre va a ser un muy buen plato. Y nosotros estamos ya con nuestro tercer cambio de menú, segundo cambio de menú, en el cual tenemos muchos platos que son muy buenos. Nosotros, nosotros cada plato que tenemos en la carta siempre buscamos que sea excepcional, ya sea una tostada o sea un filete o sea un salmón o lo que sea, siempre se hace con bastante pasión y se hace con bastante técnica. Entonces procuramos siempre tener buenas prácticas en la cocina. Los invitamos a que vengan al restaurante, nosotros les hacemos esa invitación para que ustedes salgan del hábito, salgan de la rutina de comer en los mismos restaurantes siempre y que se atrevan a venir al restaurante a probar nuestros platillos que siempre están innovando. Para este 14 de febrero vamos a tener un menú especial a tres tiempos que combina básicamente todo lo anterior en técnicas, en prácticas, en buenos procedimientos con las materias primas, aterrizado en tres platos que yo creo que no se deben de perder por nada. Muchas gracias amigos de Estudio Q, los esperamos pronto aquí en el restaurante. Yo soy David Zaldaña y soy el chef. ¡Gracias! ¡Gracias!